La UNED ofrece todos los años un curso de formación permanente de lengua y cultura gastronómica italianas, dirigido por Salvatore Bartolotta, coordinador del Área de Filología Italiana. A partir de recetas auténticas de comida italiana, se trata de acercarse a la rica variedad y amplia gama regional que la lengua italiana ofrece. Hoy en día, en el supermercado, hay una gran variedad de tomates y entre ellos destacan los de Paquino. En ese pueblo, en la provincia de Siracusa y en algunos pueblos vecinos, se produce un tomate muy especial que en España es conocido como tomate cherry, que se ha hecho muy popular en la cocina italiana. Nos lo cuenta María Angélica Giordano, profesora asociada del Área de Filología Italiana, que ha invitado a Mercedes Tormo Ortiz, historiadora y ensayista. Hasta finales de los años 80, en los hogares italianos se consumían casi exclusivamente los clásicos tomates de ensalada, de forma, tamaño y color variable, de verde a rojo. Los pequeños tomates en racimo no se encontraban en el supermercado, por no hablar de los cherry, pero ahora han llegado a ser muy populares. Tomates de este tipo, a veces rojizos o amarillos, se cultivan principalmente en los huertos del sur, que tenían por costumbre colgarlos para protegerlos de la intemperie y almacenarlos para el consumo del invierno. Hoy hay una gran variedad de tomates y se destacan entre ellos los de Paquino. En ese pueblo, en la provincia de Siracusa y en algunos pueblos vecinos, se produce un tomate que desde el año 2003 incluso puede presumir de la IGP, Indicación Geográfica Protegida. En ese clima, la temperatura, el suelo, la ubicación y la salinidad del agua de riego son especialmente adecuados para la producción de una de las glorias de Sicilia y agroindustrial italiano del tomate Paquino. Con este término identifica el consumidor ahora el tomate clásico cereza. En realidad, el IGP identifica solo el área de la producción. Dices que no es originario de la zona de Paquino. ¿Cuándo se ha comenzado con este cultivo? Los primeros cultivos de tomate en la zona se remontan a 1925, a lo largo de la franja costera. En los años 60 se creó la primera cubierta de invernaderos de polietileno, que aún caracterizan a estas producciones. En esos años se cultivaron principalmente los tomates de frutos grandes de ensalada. En 1989, la empresa de semillas de biotecnología israelí Atzel Genetics introduce en Sicilia, a través de bienes SPIA, que más tarde se convirtió en COIS 94 SPIA, dos nuevas variedades de tomates, la cereza Naomi y la variedad Cluster Rita. Dentro de unos años, estos dos productos alcanzarán una enorme popularidad y entrarán en las casas de todos los italianos, y el término cereza se convertirá en sinónimo de tomates Paquino. El éxito de las semillas Hatsera continuará en los años siguientes, con otras variedades, como la ciruela o la cereza Lucinda Siren. ¿En qué crees que se basa el éxito de estos tomates? Crucial para el éxito de estos tomates fue la introducción por las empresas de semillas de dos versiones mutadas de los genes llamados RIN y NI, inhibidor de maduración y sin maduración, que le permiten mantener las características del producto durante un periodo de dos o tres semanas después de la cosecha, característica ausente en los tomates de mesa cultivados que lo precedieron. Ya, muy interesante, pero un poco técnico, ¿no? Cuando me refería a qué ha motivado el éxito de esta variedad, me refería más a qué es lo que ha conquistado el paladar de italianas e italianos. La reputación del tomate de Paquino, que ha conquistado todos los mercados, se debe a los siguientes factores. El sabor, la consistencia de la pulpa, el brillo de la fruta a largo plazo después de la cosecha, el alto contenido de vitaminas y antioxidantes, el licocopeno, y su conservación francamente superior a la de las variedades tradicionales. Por todo lo que has mencionado antes, observo que estamos hablando de un producto que no es italiano, por lo menos en lo que se refiere al origen de las semillas, ¿no es cierto? Efectivamente, este es un tema delicado. El origen extranjero de las semillas no es una excepción en el panorama de la comida italiana. Ojeando el catálogo de variedades vegetales registradas en la Unión Europea, se encuentra que muchos otros italianos utilizan semillas de las compañías de semillas registradas en el extranjero. Atrás han quedado los días en que los agricultores tenían que formar nuevas variedades, la selección y el cruce de los mejores ejemplares que se encuentran en los campos, tal vez mutados al azar. Hoy día, para producir una nueva variedad, lleva muchos años de desarrollo agrícola, a veces décadas, grandes inversiones y una investigación científica en biotecnología muy avanzada. Es curioso como la tecnología tenga también aquí una gran repercusión, ¿no? En alguna parte he leído que estos tomates sí son 100% italianos. Ah, y contrariamente a lo que pudiera pensarse, el llamado tomate paquino no nació en la zona de paquino. Similables a los pomodores de paquino son unos tomatitos de forma redonda y un tamaño muy pequeño, de un color amarillo rojicio, muy característico, que fueron cultivados a nivel familiar en todo el sur de Italia, sin ninguna salida comercial. Se les conocía como tomates de reserva. Se destinaban al consumo interno durante el invierno, ya que tenían unas cualidades muy especiales en lo que se refería a su vida útil. Se conservaban más tiempo que los tomates normales. Para ello, eso sí, se tenían que mantener juntos en racimos, colgando dentro o fuera de las casas. En este último caso, protegidos de la lluvia, gracias a las cubiertas inclinadas de los tejados. ¿Y cuándo su cultivo pasa a ser, digamos, industrial? ¿En qué ha variado? El cultivo actual se hace aún en un túnel cubierto al modo de un invernadero para evitar los cambios bruscos de temperatura que caracterizan tanto la alternancia de la noche con el día como algunos periodos del año, durante los cuales con mucha frecuencia en el pasado se podía perder la cosecha de todo el año. Estos túneles se pueden abrir a cielo abierto en la época estival. Se cultivan en vertical, con una o dos ramas productivas. El riego proviene de agua de lluvia recogida en la falda de las montañas por medio de pozos ubicados en la zona de producción, con lo que se garantiza una salinidad de 1.500 a 10.000 ms. La recogida se realiza a mano cuando el fruto está maduro y tiene que realizarse con muchísima rapidez, en tres o cuatro días a partir del inicio del periodo de productividad de la planta. Es muy interesante. La verdad es que llama mucho la atención este tipo de cultivo. Bueno, la Sicilia está llena de este tipo de cultivo, las típicas sierras llamadas así. Pero, ¿qué variedades podemos encontrar en el mercado? ¿Tienen todas el mismo segmento de mercado o se cultivan para públicos diferentes? Este es un tema también interesante. Más o menos se considera que podemos hablar de cuatro variedades de pomodoro de paquino. El chile lino, característico por su aspecto de cereza, sobre una rama con forma de espina de pez, de frutos redondos, pequeños, de un color excelente y un grado brix muy elevado. El costoluto, que es un fruto de grandes dimensiones, estéticamente muy atrayente, asurcado, de un color verde muy oscuro y brillante, es la variedad más antigua. Se puede encontrar todo el año y por eso ha conquistado el favor del consumidor italiano, sustituyendo en el invierno al tomate tradicional de ensalada. Se obtienen los mejores resultados para esta variedad si se ha cultivado en terrenos de una salinidad muy alta. El tondo lisio, pequeño y redondo, de un color verde oscuro, inconfundible y con un gusto muy particular. Si lo has probado, no lo olvidas. Y el grápolo, que puede ser verde o rojo, también redondo, liso, de un color brillante y atrayente, con el rabito muy 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 verde muy oscuro. Su peso varía en base a la salinidad del terreno de cultivo. ¿Qué es lo que hace que esta variedad sea tan popular? ¿Tiene algún beneficio para la salud que lo haga superior a otras variedades de tomate? Lo específico de esta variedad de pomodoro se debe al microclima marino y a la salinidad específica del agua de regadío. Se presentan tres variedades, ya lo hemos visto un poco antes, y la última, la cherry, que es la que más solemos conocer en los mercados, tiene este color rojo brillante. Es diurético, rico en licopeno y calotenoides, sustancias que facilitan el buen funcionamiento del cuerpo y lo defienden contra los radicales libres. Contiene además una buena dosis de vitamina C para la regeneración y reparación de todas las células del cuerpo, y también es rico en minerales con función de equilibrio y desintoxicación. Como todos sabemos, el tomate está siempre muy presente en la cocina italiana. ¿Dónde y cómo se puede utilizar el pomodoro de paquino? Se suele utilizar normalmente en crudo, para enriquecer las ensaladas de temporada. También se utiliza en algún plato de pasta, para la pizza, y en la sopa de verduras, que si no la has probado... Además, en Sicilia se preparan tradicionalmente los tomates secos, conservados en aceite, ideales para bruschetti tartine, para la pasta seca, en carnes hervidas y como ingrediente en sabrosísimas salsas. Siendo un producto tan complejo de cultivar y con tanto éxito, ¿cómo se protege de las imitaciones, por decirlo de una manera amable? Porque tal como sabemos, hoy en día hay muchísimas variedades de este tomatito cherry en todo el mundo. En España conocemos unas cuantas también. Pues para eso, en Italia se ha creado el consorcio de paquino tomate IGP, una entidad sin ánimo de lucro, con el aval del Ministerio de Agricultura y dirigida a la protección de la reputación en los mercados de los auténticos tomates de paquino. Su otra gran misión es defenderlos de los innumerables intentos de falsificación comercial que antes mencionabas, a través, en su caso, de acciones legales a nivel nacional y más allá. Paquino, paquino, no dejamos de hablar de esta localidad. Has mencionado que está en Sicilia, pero me gustaría saber más de ella. Paquino es una ciudad italiana de poco más de 22.000 habitantes de la provincia de Siracusa, en Sicilia. Tiene una altitud de 65 metros sobre el nivel del mar, a caballo entre el Mediterráneo y el Mar Jónico. La ciudad tiene un clima templado en primavera y otoño. El invierno es fresco y el verano muy cálido. La temperatura media suele oscilar entre los 5 grados del invierno y los 35 del verano. A todo esto hay que añadirle que el promontorio de Paquino se formó en el periodo cretácico, hace más de 70 millones de años, lo que ha hecho de la tierra de Paquino lo que es actualmente. Y en cuanto a la población, ¿qué nos puedes decir? ¿Es una zona habitada desde siempre? Probablemente, ya que se han encontrado restos desde la prehistoria, aunque es una presencia que ha dejado muy poquitos restos, excepto una cueva en la que se han encontrado restos humanos en torno al año 10.000, más o menos. En el año 750 a.C. el territorio de Paquino fue habitado por fenicios, cartagineses y griegos, hasta que llegó la colonización romana del 200 al 400 d.C. Durante el periodo romano se desarrolló la agricultura, especialmente el cultivo de las uvas y el trigo. Con el dominio de los árabes se introdujo el contiguo de los cíticos. ¿Y cuál es para ti el momento más importante en la historia de la ciudad? No solo para mí. Es un hecho histórico, que se escribió el 10 de julio de 1943, cuando comenzó la invasión de Sicilia por los aliados, el famoso desembarco de las tropas americanas que permitió el ingreso en Europa de las potencias anglosajonas contra la hegemonía nazista y fascista. Qué interesante. Estas ciudades, estas pequeñas ciudades italianas, de verdad, es que están un poco desconocidas, porque tienen esta parte de la historia tan marcada que no conocemos. La verdad es que es muy interesante. Hoy en día la economía de este pueblo está dominada por la comercialización del pomodoro. No siempre ha sido así. ¿De qué ha vivido Paquino antes del tomate? Paquino es un pueblo que basa su economía en la agricultura. En el siglo XIX se desarrolló el cultivo del algodón, que se sustituyó a finales del mismo siglo por el cultivo de la vid. En ese momento aumentó la exportación de vinos y mostos destinados principalmente a los mercados del norte de Italia y de Francia. Actualmente, como ya se ha hecho notar, la mayor parte de la economía está acoplada al sector de las hortalizas, en el que destaca el cultivo del tomate sherry. El pomodoro chilellino, mejor dicho. Para terminar, y si os ha parecido interesante este acercamiento a la gastronomía italiana, recordaos que Salvatore Bartolotta, coordinador del área de filología italiana de la UNED, organiza todos los años un curso de lengua y cultura gastronómica italianas. En este curso, partiendo de recetas auténticas, se trata de acercarse a la rica variedad y amplia gama regional que la lengua italiana ofrece. La lengua y cultura gastronómica italianas se dirige a estudiantes o profesionales de todas las nacionalidades, que a través de refranes, canciones, arte, cine y literatura, ya tengan referencias culinarias de Italia y deseen iniciarse en el italiano especializado del ámbito culinario, o a quien ya posea una fuerte pasión por el arte culinaria italiana y desea ampliar su conocimiento lingüístico y su vocabulario. Muchas gracias, Mercedes, por esta intervención tan interesante sobre la gastronomía italiana y un conocimiento más detallado y profundo de este pueblo, de esta pequeña localidad de la provincia de Siracusa. La verdad es que ha sido muy, muy grato conocer la historia del chilellino, del famoso pomodoro de Paquino. Muchas gracias, Angélica, por permitirme participar y compartir con vosotros esta pasión. Gracias.